Ando patrullando y en una mancha me miran La chimichanga tengo mi gavilla Soy Scorpio 9 pa' toda mi raza Artesanales de blindaje no traspasa Que ando elaborando y que la ando gozando Afirmativo que parezco yo trabajo De las 150 soy el encargado La federal carreta Vicky y aquí mando Con un lanzapapas voy emocionado Y un pasecito para andar bien activado Un trago de whisky pa' andar enfiestado Cambio de trocas, variedad tengo de carros Un cuerno de disco siempre me acompaña Que viene el power que traemos en la maña Por la Benjamín Gaona siembro plaza Tres, cuatro días lo que duro en la parranda Y como no, y como no Con mucho respeto Scorpio 9 La chimichanga Apoyo de jefe tengo yo de sobra Por esa brecha se miran los blindadotes El foquito verde va aquí en el espejo Y si topón saben que nueve va primero Permiso, permiso, así le pico al radio Que les entran los tiros que hay en todos lados Un 100 general pa' todos los muchachos Pa' andar pendientes y que no topemos guachos Mi gente coordina y me cuida en mis pasos Y me encomiendo cuando me sale trabajo 38 super fajas de aquí traigo Cadena de oro y esclavita relajado Carro deportivo, pa' adelante y no paro Y mi corrido de comandos alterados Soy la chimichanga y téngalo bien claro Que soy el nueve y Scorpion yo soy un mango Y pa' manay, pa' manay, pa' manay ¡Gracias!